La Encrucijada La Encrucijada La Encrucijada La Encrucijada La Encrucijada La Encrucijada Y en la crucijada de este polvo, los dos seguimos más, porque la engañada sigo siendo Dios. Y en la crucijada de este polvo, los dos seguimos más, porque la engañada sigo siendo Dios. Y en la crucijada de este polvo, los dos seguimos más, porque la engañada sigo siendo Dios. Y en la crucijada de este polvo, los dos seguimos más, porque la engañada. Y en la crucijada sigo siendo Dios. 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!